En la Casa de la Cultura Carmen Teresa León Suárez de la Parroquia Santa Cruz, culminó el curso de decoración y arreglos infantiles con la participación de más de 10 madres y jóvenes emprendedoras que fueron formadas brindándoles herramientas de trabajo, así lo informó Eleida Luján, directora de la referida Casa Cultural. Esto ha sido una satisfacción muy grande, más que todo para la comunidad en general, que ellas de acá aprenden, para ellas más tarde, tener un empleo, porque no es solamente hacer el curso que es así, sino ellas ya tienen cada una de ellas, ya tienen compradores, y eso es muy bonito, porque no es tanto hacerlo y que se les quede, sino que eso les salga a ellas, ya cada una tiene sus compradores, están muy contentas las muchachas. Y bueno, ¿qué les digo? Les doy las gracias a ustedes por siempre estar aquí con nosotros. Por siempre darnos el apoyo a la alcaldesa, les doy las gracias enormemente y que Dios la bendiga por darnos, por darme a mí esta oportunidad de estar aquí, la licenciada Carmen Segovia, que siempre nos apoya en todo también. Por su parte, Mari de Sánchez, facilitadora, explicó cómo fue el proceso de aprendizaje de las participantes. Bueno, madre, este es un curso que tiene una duración de tres meses, ¿verdad? Yo les enseño lo básico. Simplemente trabajamos con exactos, pinturas, las enseño a colorear y eso, ¿verdad? Porque este curso va en dos etapas. En la otra etapa es enseñarlas a pintar, a trabajar en relieve, a lijar, a detallar, a perfeccionar, pues. Tú sabes que yo no puedo enseñarlas a ellas a hacer una piñata, si no pongamos primero cómo se hace, cómo la van a trabajar el papel, como todo eso. No puedo decir, vamos a hacer una piñata así sin que ellas tengan conocimiento, ¿no? Primero los primeros pasos, eso va paso por paso, vamos a picarla, vamos a cuadrarla, esto y así. ¿Entienden? ¿Cómo evaluó usted este grupo? ¿Este fue excelente? Bueno, ve, ya pongamos, este es el tercer taller que les doy a ellos de arreglos infantiles. Y este fue un grupo, en verdad, que a mí me gustó cómo son, porque no eran reparistas, eran comprensibles, se prestaban los materiales, hubo mucha unión. Y tú sabes que cuando hay unión se trabaja bien, mucha armonía. En verdad que tienen ganas de trabajar, pongamos, tengo tres madres de barrio, que ellas dicen que ellas quieren trabajar. Y yo les expliqué, ustedes pudieron observar, que ellas pongamos, yo les hice un, ellas hicieron un arreglo y por su cuenta ellas hicieron otro. Entonces, quiere decir que quieren, pues tienen ganas de seguir. Y le piden, ellas me dicen que por medio de mi persona le piden ayuda a la alcaldesa, que les ayude a montar una piñatería, ya que aquí no la tenemos. Y en verdad, ahí se van a generar fuentes de ingresos y de trabajo a muchas madres que ellas ya quieren, pues y no pueden porque son madres dedicadas a su hogar. Y esto no les quita tiempo, en su propia casa pueden trabajar ellas. Y así, en verdad, están organizándose como madres, realizándose como mujeres. Pero, ¿ves? Así que yo le pido a la alcaldesa que por favor les brinde ayuda. Ya que tienen ellas la fuerza y tienen la voluntad, hay que ayudarla. Las participantes se mostraron satisfechas por culminar este curso, destacando los conocimientos adquiridos durante tres meses de aprendizaje. Me siento muy orgullosa de María Sánchez, por haberme enseñado a hacer estos arreglos de piñatería. Sí, aprendí a hacer los arreglos, la piñata, esta es mi piñata, y ese arreglo lo hice yo con mis manos, y mi hijo me ayudó a hacer los dibujos y yo los adorné. Sí, la verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida, primeramente a Dios, que me ha dado bastante inteligencia, y me siento bastante bien con este curso. Le doy gracias a la profesora Mari, que me ayudó bastante. Bueno, aprendí a hacer la chupetera, la piñata, la galletera, la ponquecera, los entremesas. Bueno, todo, me gustó todo y aprendí de todo. Bueno, a María Malpica lo principal, a Carmen Segovia, y a Mari, porque nos ayudó mucho. Bueno, porque esa vez con el muñeco que quería trabajar. Bueno, aprendí a hacer varias cosas, por ejemplo, como el bienvenido, el buzón, la galletera, todo eso, gracias a Mari. Ya llevo dos cursos aquí que he realizado y todo, todo me parece bien aquí, todo es bonito, y aprende uno más, tiene más agilidad para hacer las cosas. La facilitadora que es Mari, nos ayuda muchísimo, nos presta su colaboración. Bueno, a mí me motivó porque nosotros podemos hacer y podemos enseñar a otras personas, ya cuando estemos más grandes, y yo hice eso con motivo para mi hermanito. De igual manera, Carmen Segovia, coordinadora de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento Local, se hizo presente en la actividad, haciendo un recorrido por cada una de las exposiciones. Estamos aquí en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, donde Leida Luján es la directora de esta casa. Bueno, la felicito, en verdad, todas las madres emprendedoras que salen de acá, tienen un trabajo fijo porque ellas elaboran sus propias piñatas y las venden al comercio. O le dan una orientación, como vender las piñatas, el juego, lo estaban vendiendo muy barato. Entonces le decían que la materia prima está muy cara. Bueno, le agradecemos a toda la población de Santa Cruz y todos los adyacentes que vengan a la Casa de la Cultura, que aquí ofrecen herramientas de trabajo para que ellas puedan sobrevivir. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.